Buenas noches Córdoba, buenas noches a todos los cordobeses, estoy feliz de estar acá acompañando a Ramón en un día tan especial, acompañando a Felipe en su primera experiencia en política, creo que los cordobeses han hecho una gran elección porque toda la experiencia que ha acumulado Ramón y su equipo le va a permitir dar un salto adelante enorme para todos los cordobeses. Y esto lo siento, Ernesto, también como un primer hijo de Cambiemos, este espacio Cambiemos que hemos creado con tanta ilusión, con tanta esperanza, pensando en la Argentina que soñamos. Y yo me siento muy, pero muy honrado, lo asumo con enorme responsabilidad, representar como candidato a presidente de un partido centenario tan importante como el Partido Radical, y a la coalición cívica, y al PRO. Y siento, Ramón, que hay tanto por hacer, hay tanto por construir en nuestro país, y ese gran motor que necesita la Argentina es esta provincia, es Córdoba y los cordobeses. Yo opuesto todo a lo que ustedes van a darnos a partir del 10 de diciembre, en este país que necesitamos poner en marcha, porque hace 4 años que no crece, hace 4 años que no se crean oportunidades para nuestra gente, y el desafío es a partir del 10 de diciembre ponernos a trabajar para lograr una Argentina con pobreza cero, para derrotar el narcotráfico y para unir a los argentinos. Y en ese desafío los cordobeses son fundamentales. Por eso, Ramón, les quiero asegurar que vamos a trabajar codo a codo, que se habrán acabado los conflictos entre la Nación y Córdoba, y todos seremos un gran equipo a la hora de crear esa Argentina que soñamos. Así que ¡Fuerza Córdoba! ¡Vamos Córdoba! ¡Arriba los argentinos! Gracias a todos.